La fórmula y el aire Cuidado, no traten de no pegar los perros ¿Y dónde está? ¿Está buscando? ¡Ah! ¿Y dónde está ahí? ¿Está abajo? ¡Ah! ¡Alo! ¿Cómo te vas a hacer? A mí me toca trabajar rápido Lo voy a aplicar para el dolor También es porque tiene mucho dolor Bueno, entonces...